Noticia Pospositiva de Abril Higo culmina exitosa campaña con Che Paraguay Pura G, el canto de todo el Paraguay Tras seis meses de intensa campaña recorriendo el Paraguay en búsqueda de nuevos talentos musicales en los 17 departamentos y en la capital Rolando Chaparro y Andrea Balofra reunió a los nuevos talentos musicales en la histórica estación del Ferrocarril Ha sido un videoclip con imágenes de su película emocional, interpretaron una canción folk rock beat bajo el nombre de Che Paraguay Pura G, esto es el canto de un Paraguay Ángel Rolando Joaquín Chaparro Benítez y Andrea Balofra lo escribieron para la campaña nacional de Pigo, la canción de todos ¡Suscríbete al canal!